Hola, soy Sofía de Alba y les quiero cantar esta canción que se llama El tiempo más oscuro, que escribió mi papá y dice cuando el tiempo se pone muy difícil, porque así se pone, Dios es cuando te más está cargando y está contigo. Cuando no encuentro la salida, cuando no hay paz en mi corazón, cuando es más difícil la vida, me pregunto, ¿dónde está Dios? Porque en el tiempo más oscuro, ya no caminas junto a mí, no veo tu luz en mi camino y te olvidaste ya de mí. ¿Por qué? Si yo intentaba serte fiel. ¿Por qué? ¿Por qué me dejas esta vez? Cuando el viento no sople a tu favor, me sientas y te abandoné. Solo mira la cruz y recordarás que ofrecí mi vida por ti. Y en ese tiempo de tristeza, en ese tiempo de dolor, es cuando yo te estoy cargando y te aburrido con mi amor. Porque en el tiempo más oscuro, ya no caminas junto a mí, no veo tu luz en mi camino y te olvidaste ya de mí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo intentaba serte fiel. ¿Por qué? ¿Por qué me dejas esta vez? Cuando el viento no sople a tu favor y sientas que te abandoné. Solo mira la cruz y recordarás que ofrecí mi vida por ti. Y en ese tiempo de tristeza, en ese tiempo de dolor, es cuando yo te estoy cargando y te aburrido con mi amor. ¡Gracias por ver el video!